Ese guapo no está probado yo, ¿Ese guapo? Ah, madre, es delísimo. Ahí viene Marlon por el segundo, también. A veces está un poquito más peleado. Dale, dale, papá. Abre, abre. ¡Dégalo, papá! ¡Dégalo! Descansa, descansa, Royal. Dale, dale, que ahí viene. Dale, dale, que ahí viene. Viene, viene. Dale, Marlito. Dale, dale, que ahí viene. 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 Oh, no. no lo flue, pues se va aquí para atrás un poquito ahí está, ahí está que se corra para acá Roger, Roger Roger, Roger, Roger Roger Roger, Roger, que le está allá al aire Roger, Roger Roger, Roger, Omar Roger... ¡Roye! 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 ¡Ya! ¡Ya estoy! ¡Van a echar para atrás! ¡Ah! ¡Qué bichotos! ¡Va! 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 Elnos en la calle ya Un buen animal Es preparativo Como el Señor ¡Aganra aire! ¡Aganra aire!